¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y os traigo otro gameplay de Hot Wheels Unleashed 2 para Xbox Series X. Pues... a ver, ¿para dónde tiramos? Por ahí arriba, ¿no? Sí. Pues vamos a hacer esta de aquí. ¿Esto qué es? Un crono. Pues ya sabéis, crono te toca. Si es un crono, le toca a este. Vamos allá. No creo que nos quede mucho más de juego. Llevo mucho tiempo jugando a juego. Ya he visto que había dos vídeos por semana. Pero bueno, estoy retomando un poquito las series. ¿Hay un cocodrilo? ¿Hay un cocodrilo? ¿Has visto un cocodrilo? Pero bueno. Sí, sí, hay un cocodrilo allí. Bueno, Dios. Bueno. ¡No! ¡Venga, coño! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira! ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Vale! Es un poco complicado este, ¿eh? Uno, treinta, tengo que hacer. Vale, he llegado por los putos pelos. Ahí estamos. Ahí estamos. No pasa nada, me cago en una puta madre. No he hecho ni para hacer el normal, vamos a ver si en la segunda vuelta podemos. Vamos. 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 Lo voy a conseguir. Vamos. 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 ¡Olé! Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Lo sabía yo Ahí Un Will Spend Vale Carrerita Pues con coche nuevo Con coche nuevo Sí, sí, sí El primero El primero que llegué Lo he dicho Lo iba a decir Pues sí Vamos allá Esta la ha hecho ya Él la ha hecho Los derrapes Vamos allá ¡Coño! ¡Madre mía! Se está poniendo Muy gran chica No ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un crono! Vale Un cronito de estos Creo que esta es de... Sí... ¡Darte rulos por ahí! Yo creo que el coche que llevo no es el mejor para hacer esta Bueno, vamos a ver... Que sea lo que Dios quiera ¡Ostias! ¡Ostias! Fíjate que me imagino... Ya lo es... Me imagino que era por aquí... ¡Joder! Espera, vamos a reiniciar porque... Vaya tela tú... La potencia sin control... ¡Muy mal, eh! ¡Muy mal, muy mal! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, la tengo que repetir, la tengo que repetir, tío. Es que no llego ni al normal. Vale, bueno, bueno, bueno. ¡Gracias! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ah claro joder y me lo he hecho tío y me lo he hecho y me lo he hecho así con un par tío joder ¿dónde estaban? vale pues empieza la fiesta me tira para acá y para acá voy para abajo y que veo que de serie solo puedo pillar coches de serie pues ducati la ducati que os sepáis la ducati no sé cuánto tengo que hacer ostras la ducati 1.56 bueno va ya sé qué carrera es esta la ducati 1.56 la ducati 1.56 joder repetición la ducati es malísima en las curvas colega vaya mierda malísima malísima las curvas malísimo coño coño puta ducati eh lo que está gustando la ducati eh joder es que no tío es que no no puede ser no puede ser malísima 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 la ducati eh malísima la ducati eh malísima la ducati suena como la ducati eso sí verdad malísima la ducati 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 No llego, tío, 1.56 Mieres, coño No llego ni a la otra No llego, tío La Ducati esta es una birria Ya lo digo No, no, no Vamos a cambiar de vehículo Porque la Ducati Menuda bazofia A ver Ya verás como el de Snoopy va mejor Ya verás como el de Snoopy Va fetén Re que te fetén va a ir Ya verás Ya verás No llego, no llego Que soy el Snoopy Y que voy a... Voy a todo trapo A mi Snoopy como va Snoopy es otra cosa, tío Snoopy dog Me pone a volar Ya cuando se ponen a volar los coches Ya Ya me vuelvo muy loco O sea La Ducati Era una Basura Como un piano ej Дж Descats Kao Y Lo Ho Lo Lo ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡No! No tío, tampoco Tampoco me lo hago Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque me da a mí que hoy No va a ser el día de esta pantalla Para el siguiente estúpida De puta madre, pero Hay que tener un coche mejor Vale, bueno Para terminar, vamos a ver Tengo una tirada, que la he visto antes Venga, dale caña Darme algo que no tenga Al que me dan, ya le tengo Vaya puta mierda, tío Bueno, venga Vamos a la tienda Me mola este Este me ha molado Este me mola también Este ya lo tenemos Este también Este no Fíjate Mira, pues que bien Y bueno Y con esto Lo dejamos aquí Así que muchísimas gracias Por haberlo visto Y nos vemos al próximo Adiós Adiós